Yo voy a, como ustedes saben, dar lo mejor de mí, como siempre lo he hecho. A veces realmente no voy a poder hacer gol, pero sí correr o meter como con Auris, que me agarraron a palos, pero igual tengo que estar ahí. Yo me dedico a jugar para el equipo, cuando tengo una oportunidad de gol tratar de meterla. Y si no, crear una para que un compañero pueda meter o luchar todo el partido, que es lo que se hace. Hay que ir con todo, como te digo. Pero todos los que entremos y los que no, hay que apoyarnos porque este es un grupo y los campeonatos los ganan los grupos. Bueno, quedan tres partidos contra tres rivales directos y bueno, esta es una final y como lo van a hacer las demás. Así que hay que comenzar por este partido, estar concentrado en los tres puntos y nada, jugarnos todo, jugarnos todo porque no podemos dar ventajas. Es un partido de campeonato, creo yo, porque si bien es cierto que desaprovechamos dos puntos aquí en Garcilaso, aquí en Cusco, y es el partido del campeonato y tenemos que salir a matar de igual y igual. De hecho que se perdieron dos puntos aquí de local, que se han tenido que aprovechar, pero el campeonato sigue y seguimos ahí peleando. Estamos, si no me equivoco, a dos puntos de Cristal y de Melgari. Y el campeonato está ahorita para cualquiera.